Aquí vamos. Ya no hay vuelta atrás. Active el escáner, Case. Modifique la imagen infrarroja para resaltar los vasos capilares en la retina del senador. Debería tener la resolución necesaria. ¡Ay, carajo! Por favor, ayuda. Me atacaron en el cambio de turno. Sabía nuestros horarios. Empezaron a disparar. Debe ser Pantheon. Enfréntalos o pasen sigilo. Iré a seguridad para ver a qué nos enfrentamos. Si tú quieres irrumpir a tiros, cuenta conmigo. Tú decides, Case. Situación complicada. Adelante. Hay varios rehenes. Ten cuidado. Objetivos en la sala a tu izquierda. Ese silenciador no será muy útil. Es la verdad. Solo soy un analista. No tengo acceso a la computadora central. Mátalo. No sirve de nada. No... Alguanta mal. Ten cuidado, Case. Afirmativo. Oído. Descubre que esta parte... Buena baja. Nadie te vio. Si fuera tú, evitaría la sala principal. ¿Qué fue eso? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? ¿Quién aquí? Recibido. Informa de lo que encuentres. Bien, en silencio. Sigue así. Alguanta más entendiendo. Copio. ¿Investí? No. Calcación de Voz. Sigue así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres invisible. Sigue así. Vieron eso. Recibido. Ve a investigar. Copio. ¡Mierda! ¡Qué carajo! Hay civiles. No los pongamos en peligro. Bien. En silencio. Sigue así. Algo anda mal. Informe de situación. Zona despejada. Recibido. ¿Están ahí? Ajá. Informe. No veo nada. Oído. Eres invisible. Sigue así. Atención. La puerta de adelante está bloqueada. Mejor busca otro camino. Iré a tu posición de inmediato. Cuando estés al otro lado, quita la basura para poder entrar. ¡Atención! Prueba en la sala izquierda. ¡Así es abre. Viste ahí. ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Te vieron! Creo que aquí abajo hay ratas El tablero está en la pared al fondo, a la derecha de la puerta Busca una luz roja ¿Alguna novedad? ¿Vieron eso? Recibido Ve a revisar eso Recibido Comprueba su situación Ve a revisar e infórmame Bueno, regresemos Afirmativo Vuelve el tablero, Kate Ayúdame ¡Vamos! 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 ¿Lo ves? ¡Vamos! ¡Venimos a ayudar! Wood se recibió el mensaje El viejo dice que vales la pena Eso espero Zed, lo tenemos Bien, ahora salgan Rápido Aquí arriba hay agua Aquí está Genial ¿Listo para irnos? Ahora sí Pantheon está tomando Capitol Station Van por ustedes Ahora El hueco del elevador es la única salida Hay un vehículo esperando ¿Qué carajos es esto? ¿Quién carajos es ese? ¡Oh, Dios! ¡Uno de las élites! ¡Están lanzando trapas! ¡Vamos! 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 ¡En las salas de descanso! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Sigamos avanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡Momentos! ¡Nestrigando el EFIT! ¡Momentos! ¡Maldición! Eliminados. Veo escaleras, equipo. ¡Estemos bien atentos! Adelante, Case. ¡Estemos bien! ¡Retirte! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Fuego! ¡Fallé a los muertos! ¡Estemos impactados! ¡La salida está aquí! Olviden el frente. Todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar. La salida este podría estar despejada. Los veré ahí. ¡Ojo! ¡Tenemos compañía! ¡Fallé a los patitos! they are fishing. ¡Verdad! ¡La salida está! ¡útima delante! ¡Maldición! ¡Está muerto! ¡Maldición! ¡Verdad! ¡Granada afuera! ¡Quedo la granada! ¡Defárenlo! ¡Vamos! ¿Cómo van? ¿Tú qué crees? ¡Quedo! ¡Vejor de pedazos! ¡Nos está avanzando! ¡Nos está matando! ¡Nos está matando! ¡Nos está matando! ¡Llévanos! ¡La próxima esquina! ¡Prepárense! ¡Focca munición! ¡Gramada! ¡Muévanse! ¡Nos está matando! ¡Focada! 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 La salida este podría estar despejada. Los veré ahí. ¡Ojo! ¡Tenemos compañía! ¡Cargando! ¡En movimiento! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Reciéndanme! ¡Uno está avanzando! ¡Arrematados! ¡Cameron! ¡Está muerto! Me aproximo a la esquina. Prepárense. ¿Cómo van? ¡No! ¡Qué creen! ¡Digo aquí ya! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hace un millón! ¡Vamos! ¡Suscribete! No sé a dónde te cuentes. ¡Ríbanos! ¡Qué gracia! ¿Estamos en la munición? ¡Más de la granada! ¡Se me escapó! ¡Falta poco! ¡Vamos! Ninguno. La policía rodeó esta. No podemos recogernos. No podemos vencernos. No iremos. ¡Súbete! ¡Case! ¡Vienes conmigo! ¡Así de fácil, eh! ¡Así de fácil! ¡No! 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 Aquí, Jarro. No fuimos nosotros. ¿Troy? Llegaron al lugar antes de que cruzáramos la puerta. Lo destrozaron. ¡Por Dios, Troy! ¿Hablas de Capitol Station? Todo es un caos aquí. ¿Qué carajos acaba de suceder? Sacamos a Adler. Entraron a una base de la CIA para liberar a Russell Adler. ¿Acaso están dementes? Algo está pasando, Jane. Algo grande. Ok, Adler tenía razón. La agencia ya no es segura. ¿Seguros de que no es Adler? No, pero los tipos de la base clandestina no eran amigos suyos. ¿Qué tipos? Era Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que supiesen de la base clandestina, a menos que alguien dentro de la silla les haya entregado información. Alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Escucha, Troy. Les atribuyen el ataque a ustedes. A todos. A Goetz, Kay y Sadler. Están en lo alto de la lista de máxima alerta de la Interpol. Sí, lo entiendo. ¿Puedo ayudar? No, es mejor si te alejas de cualquier consecuencia. Ahorrame el discurso de Príncipe Azul, Troy. Si quieres ayudar, sigue buscando. Investiga a Livingstone. Ok, veré qué puedo hacer. Gracias. ¿Y Jane? ¿Sí? No confíes en nadie. Un riesgo. En serio. No te ves como un Delta. ¿Qué tal de intérprete? Ni siquiera hablas árabe. Qué desperdicio. No está a votación, ¿ok? Tienes que quedarte. Te quiero aquí con Félix y Woods. Bueno. Si ya tienes todo resuelto, no me voy a quedar sentada. Voy a salir. ¡Déjala! Sigamos. Adler, ¿seguro que Alagüey no dijo nada más? Antes de que lo ejecutaras. Estás en mi mundo, Marshall. Tendrás que crecer rápido. Te escucho. Alagüey sabía que Pantheon estaba en Irak. Es parte de un intercambio tecnológico con Saddam Hussein. Pantheon obtiene un escondite y Hussein obtiene acceso a un arma experimental. Pero Alagüey no sabía qué era el arma. No. Solo sabía que la llamaban El Origen. El Origen. ¿Y está en Irak justo ahora? Al parecer, Alagüey dijo que estaba en tránsito a un palacio alejado. Había una demostración en un búnker subterráneo. Hussein es un coleccionista profesional de palacios. En este mapa hay muchos. ¿Alagüey estaba seguro de cuál era? Sí. Este. Echemos un vistazo directo. Terminaremos de planear pronto y partiremos. Pueden irse. Me llevaré esto. Disfrútalos. Son para ti. Eso pensé. No sueles fumar las marcas de mierda. No quiero que leves tu estándar. Bueno. Nunca hubo mejor momento para ser tacaños. Hola. Sí. Entiendo que a tu manera tan adler de ser nos invitaste a este lugar. Quizás te lo apropiaste. Eso no me importa. Al grano. Lo que me importa y necesito que entiendas es que este es mi equipo. Nos necesitas más de lo que te necesitamos, ¿ok? Te sacamos de esa base clandestina. No me des una razón para enviarte de vuelta. El punto es que eres un extraño para mí. Solo sé que tienes una reputación y no es de color rosa, Adler. No tienes que confiar en mí, Marshall. Pero te convendría hacerlo tú y tu equipo. Eso lo decidiré yo. ¡Uuuh! Una competencia. ¡Qué emocionante! ¿Traigo una regla? Por cierto, Adler. Aún estoy esperando mi pago. Tenía un dinero guardado arriba, pero parece que se lo robaron mientras estaba de vacaciones. ¡Ah! Se lo pedimos prestado. Solo olvidamos decírtelo. ¡Sorpresa! Solo necesitamos pasar un buen tiempo juntos. Ya lo tendremos en Irak. Lo mismo opino. Conozco a Adler desde Vietnam. Dale 20 años y luego te caerá bien. Quizás deberías ir a prepararte. Pobre Cebati. La vida nocturna de aquí no es más que búhos y chacales. Y aquí estamos. Apuesto a que sí. Y lo mismo se podría decir de muchos operadores muertos. Un gran corazón es una carga. No sé si tuviste el placer de trabajar con Jason Hudson. Fue una de las bajas en Panamá. Unas semanas antes de su muerte me contó el rumor de que un grupo paramilitar se había infiltrado en la CIA. Adivina cómo se llamaban. Hudson creía que era una cosecha local, quizás transnacionales, pero más estadounidenses. Seguramente expatriados, militares y espías. Sus reclutas parecían de occidente, angloparlantes. Saben pensar como nosotros. Y eso los hace bastante peligrosos. Cuando Frank salió del hospital, decían que yo lo había dejado en silla de ruedas. Yo fui el que arruinó la misión en Panamá en el 89. Por mí mataron a Hudson y a Mason y Woods resultó herido. Pura mierda. Cuando huí, dejé de comunicarme con él, con todos. Era mejor que me odiara a que me capturaran, pero al final eso no importó. Pero sí, fue confianza ciega. Él es leal. En marzo, alguien presentó unos documentos de transferencias encriptadas. Del narco Raúl Menéndez a mi cuenta bancaria personal. Me enteré antes de que Langley me llamara de Marruecos. Decidí no tomar ese avión. Estuve en contacto con Alawi desde principios del año. Quería salir de Irak y estaba dispuesto a hablar para conseguirlo. Como ministro de defensa era muy valioso y él lo sabía. Cuando la coalición atacó, bueno, su itinerario cambió. Iba a reunirme con él en Kuwait y llevarlo hasta Europa. Al parecer, no era el único que sabía de sus planes. Buena charla. ¿Qué tal, Case? Adler espera que seas como Michael Jordan cuando dice que saltes. pero yo no soy de los que no preguntan. El tipo sabe más de lo que aparenta. Ya escuchaste los rumores. Adler es un fuego que quema todo lo que se cruza en su camino para hacer el trabajo. Pero yo no comparto esa actitud. Le pondremos un fin a Pantheon y saldremos de esta situación con vida. Dímelo a mí. Wood se está arriesgando demasiado, pero tiene experiencia en eso. Profesiones como esta te ponen en la mira de muchos, pero en la de la CIA, he dedicado mi vida al país, ¿sabes? Yo creí en su potencial. Sigo creyendo a pesar de todo. ¿Y tras Capital Station? No imagino que tendremos refuerzos. Estamos solos en esto. Pasó el año anterior buscando la vieja guardia en Langley. Tal vez hasta fue el topo con lo de Panamá. Si no fue Adler, sin duda alguien hizo de las suyas para que lo pareciera. Ah, no lo sé. No me cuadra para nada. Adiós.